Si la muerte llega a su puerta y pide una sola vida, la de usted o la de su esposo, ¿cuál usted entregaría? La de mi esposo. ¿Cuál te entrega la de usted o la de su esposo? La de mi esposo. ¿Cuál entregaría? Por supuesto la de mi esposo. La del marido mío. La de mi esposo. O la de su esposa. ¿Cuál te entrega? No, no, me voy yo. ¿El golpe no? Me voy yo, claro. ¿Cómo todo un caballero? Todo un caballero. ¿La de usted o la de su esposa? La mía, por supuesto. ¿La de usted o la de su esposa? La mía. ¿La mujer es con la que más anda? ¿De dónde te entrega la mía? ¿La de usted o la de su esposa? ¿Cuál te entrega la mía? La mía. ¿Ese va y deja a su esposa la mía? Sí. Guau, 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 guau. Señores, una encuesta, una encuesta en la calle para ver quién daba la vida por quién, si ellos por ella o ella por ella. Y adivinen. Adivinen que todas las esposas dicen que ellas dan la del marido. Si llega la muerte a tu casa y tú vives con tu esposo, ¿cuál tú das? ¿Tu vida o la de tu marido? Y todita ellas dicen, yo doy la de mi marido que se lo lleven. Sin embargo, los hombres dijeron, no, yo doy la mía y dejo a mi mujer con vida. Yo que me lleve a mí, pero que mi mujer se quede. Oye bien. Y así nos desacreditan. Dicen que nosotros no valemos nada, que nosotros somos malos. Y a eso agrégale que cuando el hombre consigue dinero, quiere darle lo mejor a su mujer. Cuando es la mujer que consigue el dinero y ella siente que no necesita el marido al lado, ella lo quiere botar. Real, cosas de la vida que siempre hablan de nosotros y nosotros somos lo vístimo, vístimo, vístimo. Y es verdad. La mujer en el hogar se queda sin trabajo y el hombre carga con todo lo gasto y le dice, ya no te preocupes, mi amor, no te preocupes que yo resuelvo. Y el hombre coge hasta dos trabajos y resuelve la casa y pone todo. Ah, pero si es él que se queda sin trabajo, a la semana ya quiere. A la semana ya la mujer le está peleando. Mira, no suba los pies a los muebles. Mira, friega el plato ese que comiste. Mira, y tú piensas echar el día entero ahí sentado. Ah, mira, pero ya tú tienes una semana sin trabajar, tienes que moverte. Y si el hombre por mano del diablo dura un mes sin trabajar, ya la mujer anda buscando la forma de sacarlo de la casa y de botarlo. Ya tú ves que anda por armar los líos y pelearle para sacarlo de la casa porque no está trabajando. ¿Qué dice el público? Aquí debate, debate, debate aquí entre nosotros. Díganle ustedes, ¿quién se entrega más al hogar? ¿Quién ama más en el hogar? ¿Quién es capaz de soportar al otro, de mantener al otro y de aguantar al otro? ¿Ellas o ellos? Y aquí va a quedarle estipulado. De verdad, verdad. ¿Cuáles son de verdad, 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 verdad? Si ellos son los del hogar o ellas son las del hogar. Recordándoles que en estos tiempos donde el hombre ve novela, llora con la Rosa de Guadalupe y cuida a los niños, mientras la mujer en vez de porno anda bebiendo en la calle con las amigas. Y ahora en estos tiempos, la mujer dice que con cuatro y cinco amigos en el WhatsApp, dice que hablando con ellos, viéndose por cámara, hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes, ¿cuál sirve menos?